Buenas, buenas, buenas queridos taberneros, bienvenidos al canal Jason Gaming y hoy les traigo los mejores mazos de la semana 3 después de los nerfeos y claramente el DH se hizo fuerte justamente porque tenemos el arma de 3 que el 16 está confirmado, van a nerfear el DH que está muy fuerte junto con esta carta también lo hace muy fuerte y sobre todo Macteridon que se descubre de esto así que mi pregunta es para todos ustedes que ven el video ¿Qué les parece que deben nerfear? si el arma, si esta carta épica o si no el Macteridon porque el gran problema acá cuál es, el Macteridon porque no sé si les pasa que cuando no le sacan a Macteridon se hace viable el mazo, se puede contrarrestar bien, no se hace tan fuerte ahora cuando te sacan 1, 2, hasta 3 Macteridon gracias a estas armas y ahí se complica porque no hay mesa que aguante entonces bueno, mi pregunta era esa pero para contrarrestar el DH se está utilizando mucho el fragmento brasier en muchos mazos, 25% se lleva en los mazos de leyenda y un 15% de diamante para que se den cuenta después otro de los mazos que está siendo fuerte es DK Rainbow porque el DK Rainbow lleva el arma que congela al DH no lo deja atacar, así que lo arruina el muchacho puede jugar si hay mucho DH DK Rainbow tranquilamente que lo contrarresta muy bien también tenemos bueno, cartas, todas esas cartas congeladas son buenas contra el cazador de demonios dice acá claramente porque fíjense que todas estas cartas hace que el héroe de DH se pueda buffar y justamente congelándolo lo mata el muchacho otro mazo que anda bien es el Reno Warrior lo está haciendo bastante bien también tienen Odin Prime este no tanto la verdad que yo jugué los dos en este caso me gusta y me gusta mucho más el mazo con Bran que lleva el amigo TNT Tista le digo yo y también tienen el de los arcillos caóticos los arcillos caóticos también anda bien, ¿por qué? porque el pool de hechizos de 10 son solo 2 entonces por más que le salga muchas veces este repetitivo aún con Yos Charon que se llenan la mano de sarcillos muy probable imagínense Yos Charon te llena la mano y tirás 6, 7, 8 sarcillos de los cuales te va a tirar ya que te tire la mitad este hechizo ya matás al rival o sea es tremendo por eso se está viendo mucho otro que anda bien es el Weird Warlock ahora los vamos a ver a los mazos el Weird Warlock el rueda también pero claro contra Demon Hunter se complica porque el Demon Hunter es muy agresivo y ahí pierde entonces no se está viendo así que ni bien nerfea en el Demon Hunter lo más probable que el brujo ruleta muchachos se ponga más fuerte Ciliax es una de las cartas que se lleva en casi todos los mazos fíjense 68% de los mazos de diamante a leyenda y un poco más del 70% en leyenda se lleva a Ciliax así que es la única carta que podemos decir además es neutral muchachos van todos los mazos créansela esta se la tienen que crear la tienen que tener sí o sí después que tenemos la mejor manera de gastar tu polvo ¿cuál es? bueno el nuevo Wisband dice fue amado por los jugadores y también es realmente genial lamentablemente se necesitan algunas mejoras bueno fíjense Wisband yo no me crearía esto salvo para el torneo pero bueno el torneo muchachos va a ser este sábado vamos a estar transmitiendo distintos creadores de contenido del torneo aún casteando en alguna que otra partida también estaré yo casteando sus partidas la verdad que fue un éxito el torneo ya es un éxito porque ya van más de 130 participantes de los cuales no sabemos si van a entrar todos muchachos porque en un principio era hasta 100 después lo alargamos a 128 y no sé si vamos a hacer más así que en todo caso podremos hacer si es un éxito la transmisión depende mucho de eso también que la transmisión sea un éxito para que Blizzard nos siga apoyando si ustedes se van a copar y van a estar ahí porque justo toca el Master Tour muchachos el Master Tour va a ser este viernes sábado y domingo justo el torneo justo el torneo lo bueno que van a poder ver tranquilamente el viernes el domingo el Master Tour y ya obtener sus drops que deben ser dos no creo que más de eso y el sábado se dedican a ver nuestra transmisión muchachos vamos a estar en la publicación de en comunidad en mis redes sociales y la distinto creo ver el contenido tienen el Twitch de la Barash que es el amigo español el cual vamos a salir ahí en directo para el torneo así que copense pasense porque cuanto más viewers haya más chances de que el torneo se vuelva a repetir bueno vamos con los masitos para llegar a leyenda agro demo hunter claramente acá tienen una versión que lleva el POSIC sé que muchos no la deben tener sobre todo los free to play lleva muchas legendarias como ven bueno esto es kit esencial esto es kit esencial esto lo deberían tener muchachos porque es instacraft así que bueno pero tienen otra versión en el canal que es barata DH barato que subí al canal que anda muy bien también sin legendarias así que pueden jugar eso en el canal llamante daño de hechizos bueno esta es una versión que a mi no me gusta que ya saben como es OTK si te sale bien en turno 5 podes matar al rival si aprenden a jugar este mazo tranquilamente pueden subir a leyenda y son partidas cortas tipo agro así que tranquilamente lo pueden jugar reno cazador demonio esto es un DH que también subí está encantador me gusta mucho más esta versión Highlander pero claro lleva muchas legendarias como esto como esta también como el titán que no es esencial para nada después tienen a Sola tienen a Ignis tienen al Sheriff y bueno reno y prisión de Dios Sharon así que bueno esta es una versión que lleva 18.000 de polvo fíjense acá lo dice pero bueno la verdad que es muy divertida y está buena después tienen Mago Arcoiris Mago Arcoiris no cambió gran cosa fíjense se está usando la carta que me tocó develar así que esto yo le tengo mucho cariño porque es una de las cartas que me tocó develar no creo que me toque siempre develar sobre todo en la TAM no creo que que nos toque mucho develar pero bueno ahí estamos fue una carta que me tocó a mí y bueno le tengo mucho cariño y funciona muy bien por armadura para ir aguantando cuanto aguantando y después hacer claramente el combo con Sif Odín Control Odín Control bueno esa es una lista que si antes costaba un poquito tal vez Odín contra masos agresivos como DH se complica mucho aunque también puede andar muy bien si les viene todo lo que es Aria pero la pueden sufrir si lleva también Justiciar Corazón Verdadero esta carta que te duplica el poder de héroe pero lo probé y la verdad lo veo muy lento pero bueno si le gusta Odín yo la tengo ahí en dorada para desencantar la voy a hacer polvo porque la verdad que no le veo futuro Odín un mazo muy lento y me gustan más las otras versiones de Guerrero Reno Cazador de Demonios Leyenda 1 esto también otra versión de Highlander que lleva Lobito alguna que otra carta distinta a la versión anterior así que pueden elegir hasta qué versión jugar Sacerdote sobre Curación este no lo traje este es un mazo que requiere un nivel de audacia ahí con las carticas bastante importante pero bueno si sale bien también tranquilamente se puede hacer un mazo fuerte eso es el amiguito este pero bueno es un mazo medio complicado de manejar por eso muchos no lo juegan después tienen el Rainbow Dead Knight bueno ya lo conocemos lleva las armas como dijimos lleva también peste contra Highlander bastante molesta así que gran mazo para jugar Brujo de Rueda también como dijimos esta es la versión de Dimitri Zakasov Dimitri Zakasov es un argentino de los cuales participó en mucho Master Tour llegó a la final con otro argentino no me olvido más esa final con Nalgidan tomando mate en la final fenómeno no recuerdo quién ganó la final me parece que Nalgui si me equivoco pero bueno esta versión lleva estos pisotón de altavoz para molestar a los mazos que tienen muchos hechizos a diferencia de otras listas lleva también los regalos de Gul'dan que otra lista no los lleva y después en general lleva todo lo que ya conocen tenemos Cilia Rock también otra versión que no traje pero hoy estoy subiendo una versión que armé yo parecida a esta que la idea es jugar con Cilias con sigilo manteniendo en sigilo todo el tiempo atacando se duplica la salud el ataque y terminan liquidando el rival con eso y también con las arañitas que le meten sigilo justamente al Ciliac bastante me bastante me pero bueno tienen que salir muy bien tienen que conseguir las cosas que necesitan todo se basa alrededor de Ciliac muchachos después tienen Odin Warrior bueno ya lo vimos Cazador de Pequeñas Bestias bueno Cazador de Pequeñas Bestias bueno ok el Cazador que subí yo al canal lo tienen que subí a Leyenda está muy bueno en este caso es otra versión que yo ya había subido esta versión ya la subí al canal la versión que subí yo está muy buena esto no me convence para nada esto está muy bien esto una sola copia va muy bien y todo lo demás más o menos ah fíjense lleva ataque glacial para contrarrestar pero no ni hace falta les puedo asegurar que este mazo le gana tranquilamente a DH porque es mucho más agresivo Control Warrior bueno este es el del aminito Inventor Boom como ya lo vimos con Bram uno de los mazos que más me gusta y fíjense en esta lista lleva Justiciero también seguimos con Llamar Naturaleza Ranearos esta es una versión que lleva el muere insecto para copiarlo con el hechizo y jugarlo sobre nuestros esbirros después tenemos Aviana Druida está muy bueno muy divertido jueguenlo sobre todo contra DH va muy bien porque le llenan la mesa de Taunt tiene mucho tempo tiene estos Taunt también que todo lo que sea Taunt a DH sabemos que lo molesta igual si no tienen Aviana la pueden jugar igual muchachos porque es un mazo muy divertido pueden poner algún otro dragón o cartas de robo en ese caso otro bueno más de lo mismo Reno Warrior alguna que otra carta debe cambiar Cazador de Morion Reno también ya lo vimos Rainbow Decknight o sea más o menos se van repitiendo los mazos en este caso es un pícaro de robo a diferencia del de Ciliax en este caso no lleva Ciliax llega Mimiron para poder generar con los robots que salen de acá otras cartas que te puedan favorecer y por último cuando te vacías la mano llegar al amigo Tabernero y poder jugar otra mano completa con mazos combo que suelen salir de ahí después tenemos Cazador de Demonios esto ya lo vimos fíjense que se copian se repiten muchas de las listas cambian poco y nada las listas acá tenemos otro dragón Aviana en este caso de Jambre pero es más de lo mismo Guerreros Arcillos esto es un mazo de los primeros que traje al canal que anda muy bien muy divertido también ya se ve menos se está viendo más el Guerrero Bram que el que el zarcillo o sea este también lleva Bram quiero decir pero el otro sin zarcillos que lleva el de las bombas Margo Arcoiris más de lo mismo Deca Rainbow llama a naturaleza Caballero la muerte a la muerte de Arcoiris Guerrero Reno en este caso bueno se repite todo Jaman Reno un Jaman Reno hay acá que tendría que subir creo que este me lo copié para subirlo pero no le veo mucha potencia lleva Shooter Block lleva Excavaciones bueno con Excavaciones puede andar me gusta así que este lo voy a subir Peladín Mech Hanbo este también lo tengo para copiar y para jugar y para traérselos al canal esto es más de lo mismo tenemos Caballero la muerte de Arcoiris también en este caso es una lista de Kibler que lleva uno de estos con Sanidad es un Buffo esto es un Buffo pero bueno yo ya lo traje hace tiempo y siempre lo mismo está bueno está divertido siempre jugar con cosas diferentes este es un Druida el Druida que lleva el amiguito para poder hacer los combos con daño de hechizo copiar justamente esto con el Maná refrescar el Maná también la trae el refrescar el Maná que es esta y poder hacer mucho daño al rival que no es gran que ese Brujo de Rueda también ya lo conocemos todo pícalo milagroso gigante y acá empiezan Wild para los jugadores de Wild que sé que hay bastantes acá tienen en esta link vayan abajo de todo y encuentran donde dice Wild ya a partir de acá todos macetes fíjense para Wild para llegar a Leyenda todos mazos que fueron Leyenda los mejores mazos de salvaje están acá así que muchachos para los amantes de Wild acá lo tienen recuerden mirar el canal suscribirse dejar su me gusta muchachos para poder llegar a los 5 mil estamos cerca de entrar al programa de creadores de contenido que es a partir de 5 mil suscriptores en YouTube y poder traerles más sorteos hacer más torneos recuerden el sábado los esperamos muchachos en la transmisión de Twitch de la Barrage en el canal del amigo para el gran torneo que vamos a tener de Fizzbank así que espero que se diviertan la pasen bien y hagamos un boom de audiencia aguanten los pibes y los espero el sábado ¡Gracias!